Finalmente, el último portero de área, Federico Vilar. Formado en las inferiores de Oca Juniors, emigró a México y después de dos años de jugar en equipos de segunda división, haría su debut en la máxima categoría con el modesto equipo del Atlante. Con su estilo de atajar, su poco usual número 3 para los porteros, su liderazgo y entrega al equipo, en muy poco tiempo lo convertirían en el máximo ídolo para los atlantistas. Logró el campeonato en el Apertura 2007 y la Liga de Campeones de CONCACAF en 2008. Es considerado como el mejor guardameta en la historia del Atlante, por encima de históricos como Rafa Puente, Félix Fernández o Ricardo Lavolpo. En 2010 fue convocado por Diego Armando Maradona a la selección de su país y ficharía con Monarcas Morelia, logrando un año más tarde un subcampeonato. Tiene contrato vigente hasta 2014. Para analizar a Vilar, entrevistamos a Rafael El Guama Puente, ex portero de Atlante en la década de los 70's, muchos afirman que pudo haber sido el mejor guardameta de todos los tiempos en México, pero una lesión lo obligó a retirarse. Actualmente es comentarista deportivo en ESPN. También platicamos con Heriberto Morrieta, atlantista de Hueso Colorado, periodista deportivo en ESPN, es uno de los mejores amigos de Federico Vilar, por lo que no solo lo conoce como deportista, sino también como persona. Sí, en el restaurante Piantao de Plaza Cuicuilco, hace como cinco años, estaba en la mesa de al lado, ya era el portero del Atlante, y mi sobrino Juan Carlos, que iba conmigo, le va a los tigres, y ese día el Atlante había perdido con los tigres en el Estadio Azteca un mediodía. Y estaba en la mesa de al lado, lo saludé, muy sencillo, muy cálido. De ahí no pasó, y tiempo después, en entrevistas y en reuniones, fuimos teniendo más allá. Es una excelente persona, un magnífico ser humano, muy sencillo, muy ubicado, muy tranquilo, y siempre, hasta en los momentos más críticos, o en los momentos más inciertos, él se mantiene muy ecuánime, muy equilibrado, a mí me llama mucho la atención esa serenidad interior que tiene. Es muy buen esposo, muy buen padre, muy buen amigo. El jugador es un gran profesional, es un portero moderno, es un portero que se convierte en atacante, es un portero con grandes reflejos, con gran achique, con magnífica salida, un excelente pasador, un excelente disparador de media distancia también, por si fuera poco. Me parece que es un portero de corte totalmente moderno, de estilo sudamericano, que juega bastante bien el área, cumple muy bien la función del íbero cuando es requerido. Es un portero que, en general, trabaja bien el área, pato por abajo, por arriba, me refiero a abajo, cuando hace la chique, no es tanto de salir a mis pies, pero es un portero que nunca se vence, que siempre tiene capacidad de respuesta, que es bastante seguro en el juego aéreo, es un portero que tiene buen físico, o sea, es fuerte, va con determinación en las pelotas arriba, tiene un excelente despeje. Y debajo de la portería, pues yo creo que dentro de las virtudes de Vidal, quizás sean las menos debajo del arco. Así que es un portero impresionantemente completo, que no es conservador, sino que es un portero muy moderno, al que le gusta innovar, y al que le gusta inclusive hacer algunos alates de lujo, que a mí no me parece mi burla, al contrario, porque sería tanto como decir que al delantero no le podemos permitir hacer un túnel, y él a veces hace algunos malabarismos y algunas cosas muy lucidoras, que a mí en lo personal me hacen disfrutar mucho el fútbol, y no me parece que sean burlas al contrario. Y esas jugadas donde se divierte con el balón, por ejemplo, cuando las mata con el pecho o corta los centros a una sola mano, son las que han creado polémica. Claro que puedo entender que hay situaciones durante los partidos donde puede parecer que se está burlando, pero yo realmente creo que él está tan sobrado de facultades que lo hace como detalles de lujo, como adornos, no lo veo en ningún momento como algo en lo que él busque burlarse de burla. No, no es una burla, pero es muy probable que el jugador, sobre todo cuando está en desventaja, si ve una actitud de esas por parte del portero rival, él sienta que está siendo de alguna manera agredido por el portero. Esto viene mucho en relación con una situación que se dio con un portero histórico de Argentina, Amadeo Carrizo, que fue portero de River, y que fue a lo mejor el hombre que marcó una pauta en la diferencia de porteros, en conceptos, al estilo, sobre todo en la manera de despejar. Y en un partido frente al Peñarol de Uruguay, que ganaba para el partido de River, tuvo una jugada de grandes de esas, que no vas a ver como estás comentando, y él bajó la pelota con el pecho, y esto lo tomaron como una ofensa a los ciudadanos uruguayos, y termina una noche tan buena. Entonces, de ahí es de donde se ha, a raíz de eso, se ha más o menos cuestionado la parte de los porteros, pero con vuestro a Federico, he platicado con él, de hecho, alguna vez le hice el comentario que me parecía que él agredía, en cierta forma, a los atacantes de otro equipo, a los contrarios, y bueno, me dijo que no, y le entiendo sus razones, y conociéndolo como persona, me parece que lo hace, porque es una manera de disfrutar de su estilo. Su estilo de atajar, lo ha colocado como los mejores arqueros que han venido a la liga mexicana, por su vestimenta y forma de juego, a muchos les recuerda al histórico Miguel Marín. Con junto a Jorge Campos, en México ha habido buenos, por supuesto que ha habido los torteros, y extranjeros está Miguel, por supuesto Miguel Marín, que me parece que ha sido el mejor, Héctor Miguel Celara, que es tortero, que también se podría decir que ha sido hecho en México, está hoy en día el caso de Cristante, estuvo también el Oso Ferrero, que ocupó la portería de Cruz Azul, en el periodo que Miguel se fue, no con el nivel de Miguel, pero también el tortero, para reconocer sus facultades, estuvo el muy bueno, Sigoldi, que también fue un tortero, y bueno, a mí me parece que Vilar, por supuesto que está ahí, yo a lo mejor, yo te diría que Vilar, yo lo pondría por debajo del gato Marín, y lo pondría más o menos en el nivel de Héctor Miguel Celara, y de Hernán Cristal. Sin embargo, las aportaciones de Federico Vilar al fútbol, no solo son en el terreno de juego, en 2008, escribió su libro, El Arco de la Vida, libro en el que Beto Murrieta, colaboró. Él me llamó, y me dijo que tenía inquietud de escribir un libro, que tenía algunas cosas escritas sueltas, y luego ya lo unificó en un índice, y me las empezó a mandar, y yo empecé a cuidarlas gramaticalmente, de puntuación, ortografía, acentos, y a darle forma al libro, a conseguir las fotografías, a conseguir al diseñador editorial, a todo el proceso hasta que se imprimió el libro, así que pues esa fue mi participación junto con él, pero realmente son ideas de él, él escribió el libro, de su punto y letra, no me dictó sus ideas, sino que él las escribió, y me iba enviando los textos, y me parece que es un libro conceptual, es un polístico muy interesante. En su libro, puso fin a la polémica, aclara por qué corta los centros con una sola mano, lo hace por que al ir con un solo brazo, tienes un mayor alcance que si lo hicieras con las dos manos, algo que aprendió de su ídolo, Hugo Orlando Gatti, entre otras cosas, habla de la manera de despejar, que debe de ser lo más a ras de paso posible, pues entre más alto se despeje, más tiempo tardará en caer el balón, lo que hará que se pierda la sorpresa, habla de la colocación, la manera de caminar el área, y más consejos altamente útiles para los guardametas, pero su libro, no solo resulta una guía práctica para los porteros, también, nos comparte su punto de vista del fútbol, y de la vida. Ser un portero de área, no es solo un estilo de atajar, es también, una manera de entender al mundo, defender tu estilo de juego, es defender tu postura, tu ideología, es toda una filosofía, es, el arco de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!